Las profecías de Ezequiel se están cumpliendo en nuestros días, todas las palabras que los profetas hablaron se están cumpliendo diariamente. Vamos a entrar, a ver si me permite, para que usted pueda entender que las profecías de Ezequiel se están cumpliendo en Israel. Aleluya, bendito sea el nombre de Hashem. Así que en esta semana muy simbólica que marca la transición de entre dos históricos, aleluya, diametralmente opuestos que afectaron profundamente al pueblo judío, por un lado está pasando el jueves la conmemora de John Hashoah y el día del holocausto. Por otro lado, este próximo jueves celebran el Yohat Amu, el día de la independencia de Israel. Los judíos hemos sufrido incontables persecuciones, matanzas, probos en todos lados y en todos los tiempos, pero nunca como en Shoah, tanto los términos relativos que hubo en la matanza. Todo esto que ellos están hablando, realmente ellos han sufrido mucho y realmente hay que seguir orando por nuestros hermanos judíos, por las aflicciones venideras. Así que las profecías bíblicas cada día se cumplen, todo lo que habló el profeta Ezequiel también como instrumento inspirado por el Espíritu Santo.